¡Hola! Estamos de regreso con un nuevo video. Queremos recomendarte lo nuevo y lo más exitoso que hay actualmente en la plataforma de Netflix, series turcas en español cortas para disfrutar un rato agradable en el hogar ya sea en familia o solos. Quédate hasta el final de este video y descubre estas maravillosas series turcas que te voy a recomendar ahora mismo. Algunas estoy segura que no conoces. Sin decir más, ¡empecemos! Número 10. Un fuerte aplauso. En esta historia conoceremos a Mehmet y Zeynep. Esta joven pareja enfrenta desafíos en su relación mientras esperan un hijo, cuestionando si el mundo merece la llegada de un nuevo ser. El embarazo se convierte en un torbellino de miedo e incertidumbre, transmitiendo preocupaciones al bebé en la barriga. Cuando el hijo de la pareja se conecta con Kudret, otro feto con una perspectiva opuesta, se desencadena una conversación crucial sobre el propósito de la vida y el miedo a decepcionar a sus padres. Con una premisa única y emocionante, la serie te invita a reflexionar sobre el significado de la vida y el poder del amor en medio de la incertidumbre. Tienen que verla ya mismo. Calma, 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 está bien. Ya casi te voy. Respire, respire. ¿Cuánto es 7 por 3? 3 por 7, pues son... son 70. Ceniza es la historia de una mujer casada que despierta emociones que había tenido guardadas desde hace muchos años, y que tras darse cuenta de esto vive una fantasía embriagadora donde el sexo, la pasión y el amor toman un nuevo significado para ella. Sin embargo, el precio para vivir esta faceta es alto, pues su infidelidad la empuja a un estado donde tendrá que tomar duras decisiones que definirán su futuro de manera tajante. Con una narrativa magistral y giros de tramas sorprendentes, Ceniza te llevará a explorar los límites del deseo, la fantasía y el sacrificio en un viaje inolvidable que te mantendrá al borde de tu asiento hasta el último capítulo. Y hoy, celebramos nuestro décimo aniversario de bodas. ¿Te pusiste a acosar a un hombre extraño? Siento que lo conozco. Nuestra última cena juntos nos dejó a todos el sabor de la traición. Por fin los hice enfrentarse. 8. Kubra Conoceremos a Gokan, un joven que vive en Estambul. Su vida cotidiana se ve trastocada cuando comienza a recibir mensajes desconocidos de un usuario llamado Kubra. Al principio Gokan ignora los mensajes, pero con el tiempo empieza a comprender sus significados. Estos mensajes parecen predecir el futuro. Kubra le está dando información y advertencia sobre cosas que nadie sabe y que lo está preparando para un conflicto que se considera la guerra de la oscuridad y la luz. Con ignorancia, Gokan se encuentra en medio de una situación que desconoce. Una miniserie intrigante de comienzo a fin. ¡Tienen que verla! La trasciende el tiempo y el espacio. Es eterno y omnipresente. ¡Escuchen hermanos! Alá dejó lo que estaba haciendo. Solo para darte información a ti. Exacto. Número 7. Clases particulares. En esta historia conoceremos a Asra, una maestra que da clases privadas con la intención de ayudar a sus alumnas en los caminos de la vida y el amor. Por otro lado, también conoceremos a una chica inteligente pero impopular que quiere salir con el chico más guapo de la universidad. Y para ello, nuestra maestra Asra acepta ayudarla. Sin embargo, lo que ella no sabe es que al final, la maestra terminará necesitando ayuda de sus alumnos. Asra necesitará ayuda para enamorar a su vecino, un hombre del cual ella está enamorada. No te puedes perder esta cómica película. Necesito elecciones privadas. Y quiero que Hugo sea mi novio. ¿Quieres tomar un café? Está bien, tal vez. Mi maestra decía que nunca aceptará una cita a la primera. Sin embargo, hizo lo contrario. Haz que los chicos te pongan atención, pero nunca te acerques directamente. Debes tener tu estilo. Número 6. No molestar. Si estás aburrido y quieres ver algo divertido, esta película turca es para ti. Isaac es un hombre que ha trabajado como camarero durante años. Cuando la pandemia llegó a Turquía, Isaac se queda sin trabajo y lucha por encontrar un nuevo empleo. Finalmente, Isaac consigue un nuevo trabajo como recepcionista en un hotel. Pero su primera noche en el trabajo no sale como esperaba. Cuatro huéspedes excéntricos llegan al hotel y convierten la noche de Isaac en una aventura disparatada. Isaac tendrá que usar todo su ingenio para lidiar con los huéspedes y mantener el control del hotel. Y así evitar que lo despidan en su primer día de trabajo. Una comedia divertida que te hará reír. ¿Trabajas en el hotel? Me dicen Isaac, del crucero del amor. Van a liberarme pronto, espérame. Nadie abandona este barco. Si algo sale mal, estaré aquí. Soy el único que fracasa. Señor Metting, ignóralos. Esas opiniones son tóxicas. Número 5. Aflu. En esta serie se relatará la historia de Denise, que es una ama de casa quien ha sido maltratada por su marido durante toda su relación. Una noche que acabó en pelea decidió dispararle, por lo que la policía la arresta y es condenada a pasar tiempo en la cárcel y la separan de su hija. Denise entra en la prisión y se encuentra con Azra y Kudret, dos mujeres muy hostiles que quieren que Denise se una a su grupo para aumentar su influencia en prisión. En esta serie serás testigo de la resistencia contra la injusticia hacia estas mujeres que se ven obligadas a luchar por su libertad y sus derechos. No esperes más y disfruta del poder femenino con esta serie en Netflix. Número 4. Última llamada para Estambul. Esta película turca nos narra una romántica historia basada en un casual encuentro entre dos personas casadas en un aeropuerto. Serín se encuentra en una situación difícil cuando pierde su maleta en el aeropuerto de Nueva York. Mientras tanto conoce a Mehmet, un desconocido que la ayudará a encontrar su equipaje perdido. Sin embargo, en el proceso Serín y Mehmet se embarcan en una exploración del amor y pronto se convierte en una historia romántica. Y a pesar de que desde un inicio ambos explican que están casados y que jamás engañarían a sus respectivas parejas, pasa lo inevitable. Los dos tienen intimidad. Ambos son personas casadas, pero la atracción los lleva a vivir una noche inolvidable llena de emoción, deseo y tentaciones en Nueva York. Una película con un final que no te puedes perder. Número 3. Lobo Esta emocionante serie turca nos muestra el trabajo de un grupo militar de élite durante el conflicto ocurrido en Turquía en 2014. Lobo está basada en hechos reales ocurridos en Turquía en 2014. En aquel entonces los enemigos, haciendo referencia a Siria, estaban creciendo en la frontera. El círculo de peligro en el interior se estaba estrechando, por lo que dicho país enfrentó las mayores amenazas en su historia reciente. Lobo cuenta la historia de esos héroes que defendieron a su país. Así que ya se imaginarán para dónde va la historia. Si te interesa saber un poco más, no dudes en mirar esta miniserie. El miedo es una debilidad, pero en realidad es lo que nos mantiene vivos. Cuando regreses al cuartel general, mírales a los ojos por mí. Sienten dolor, están heridos, pero la gente piensa que son héroes. La serie turca se centra en Ali, una astuta gente de la Interpol. Esta mujer se ha dedicado a perseguir a un escurridizo ladrón que ha estado robando cuadros de los museos más prestigiosos del mundo. Pero cuando finalmente descubre la identidad de este ladrón, se queda atónita. Es el hombre del que una vez se enamoró, Gunei, un empresario multimillonario que desapareció cuando se iban a casar. Lo que sigue es una montaña rusa de emociones, al descubrir que el ladrón que ha estado persiguiendo es en realidad su exnovio. La oficial que trabaja para la Interpol elabora un plan para atraparlo infraganti. Intrigante y romántica, una película para disfrutar un rato. Se mete en museos impenetrables y se roba la pintura de menor valor que puede encontrar. Forzaré un encuentro, me voy a acercar a él y lo atraparé en el acto. ¿Te enamoraste de él de nuevo o qué estás pensando? Número 1. El sastre. El sastre narra la historia de Payemi, un famoso sastre que heredó el exitoso negocio de su abuelo. Cuando este muere, el joven hereda no solo su fama y su prestigio, sino uno de sus mayores secretos. Nuestro protagonista se lleva estos secretos a Estambul, buscando que nadie sepa la verdad. Al llegar a Estambul, este famoso sastre empieza a coser un vestido de novia para Svet, la prometida de su mejor amigo Dimitri. La mujer que llega de manera misteriosa a la vida del sastre, busca salir de la relación abusiva que tiene con el mejor amigo del sastre, creando así una red de secretos y un triángulo amoroso con los protagonistas. Sin embargo, los tres tienen oscuros secretos que pronto harán tambalear sus vidas. Todos sus capítulos están interesantes. Tienen que verla. Cuando nos han lastimado en lo profundo, nos volvemos ciegos y algo sordos. Si dos personas son unidas por el destino, nada en el mundo puede ensombrecer su felicidad.